Buenas tardes, a ver quién tenemos conectados. Camila, Laura, Carolina, Alexander, Claudia, Miria, Arleth. Bienvenidos y gracias por ser muy puntuales. Esperemos un poquito más chicos para empezar. Gracias. 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 Somos universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos universitas, servicio, amor y libertad. Somos universitas, la voz de nuestras generaciones. Tenemos una historia que habla de nuestro corazón. La fuerza de nuestros sueños, el orgullo de nuestras raíces. Hoy nos toca hacer, seguir camino, levantar. El país que imaginamos, viviendo sueños y esperanza. Somos universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos universitas, servicio, amor y libertad. Somos universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos universitas, servicio, amor y libertad. Universitas, somos grandes historias. Orgullo, pasión, memoria, trascendencia, aprendidos en el alma. Universitas, su corazón que abraza. Las historias, su futuro. Somos grandes historias, su orgullo, pasión. Como de trascendencia, aprendidos en el alma. Universitas, su corazón que abraza. Las historias, su futuro. Orgullo, pasión, memoria, trascendencia, aprendidos en el alma. Somos universitas, la voz de nuestras generaciones. Orgullo, pasión, memoria, trascendencia, aprendidos en el alma. Orgullo, pasión, memoria, trascendencia, aprendidos en el alma. Listo, buenas tardes con todos. Buenas tardes, buenas tardes. Soy Emily Walker y en nombre del Centro de Idiomas de la Universidad Católica San Pablo Les damos, con Orgullo, la más cordial bienvenida a nuestro Trivia Quiz de Universitas. Gracias a todos. Buenas tardes con todos, otra vez. Soy Orgullo, y este año las actividades de Universitas están orientadas a la comunidad universitaria y a Arequipa en torno a los 25 años de la UCSP. Agradecemos a todas las personas que están conectadas por medio de la plataforma Google Meet y puedo ver que van aumentando, así que genial. Muchas gracias por estar aquí. Emily, te doy la palabra si quieres presentarte un poco más, porque queremos conocerte un poquito más. Por supuesto. Muchas gracias, Orgullo. Así que, chicos, voy a empezar presentándome. Como les dije, mi nombre es Emily Walker. Y antes de contarles sobre mí... Muchas gracias, Delia. Sí, ya vamos a empezar muy pronto. Antes de contarles un poco sobre mí, quisiera, por favor, que vayan adivinando de dónde soy. De dónde soy. Veo algunos nombres ahí que me parecen conocidos. Si ya me conocen, por favor, no vengas a trampa. Cuidado. Pero los que no me conocen, quizás por mi nombre, por mi dejo, por mi acento, quizás pueden adivinar de dónde soy. Me gustaría que vayan poniendo en el chat. A ver, chicos, vayan poniendo en el chat de dónde creen que soy. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Soy ariquipenia, peruana, colombiana, brasilena. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? No puedo decir. Vayan adivinar. Vayan adivinando. Vayan adivinando con confianza de dónde creen que soy. Quizás por mi nombre, por mi acento. A ver si alguien se atreve a adivinar. A ver, a ver. Vamos, chicos, adivinen. ¿Todavía? Todavía no tenemos. No tenemos, chicos. Ajá. Listo. Ahora sí. Ahora sí van adivinando. Muy bien. Quizás faltaba que hable un poquito más para que me vayan escuchando. Quizás será eso. Listo. A ver, a ver. Eduardo, en el extranjero, obviamente. Muy bien. Arlette, excelente. A ver, Leslie, muy bien. Malina, Dafne, excelente. Ay, horror. ¿Tanto se escucha? Que soy francesa. Ay, 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 ay. No, no se escucha tanto. No se escucha tanto, la verdad. Ajá. Listo, chicos. Pero, la verdad, falta una nacionalidad, creo. Porque hay una que es... Ajá, correcta. Uh, hay otro más. Creo que han adivinado. Ajá. Entonces, tenemos varios que han adivinado bien. De Lyon. Adriana. Wow. Excelente. Entonces, chicos, en realidad tengo dos nacionalidades. Yo soy francesa británica. Y se puede ver reflejado en mi nombre. ¿No? Emily, nombre francés, Walker, apellido británico. Entonces, soy francesa británica. Muy bien, chicos, a los que han adivinado. Y soy docente de francés y de inglés del centro de idiomas. Soy también head teacher de inglés y formo parte del equipo académico. O sea, que trabajo en todo lo que es organización, gestión, decisiones acerca del centro de idiomas. Y, por supuesto, docente también. A continuación, les voy a dar la palabra a Aurore para que ella también se pueda ir presentando antes de empezar nuestro directo. Muchas gracias, Emily. Bueno, como creo que por mi nombre no voy a hacerles adivinar porque creo que ya con mi nombre ya saben de dónde soy. Entonces, soy francesa. Pero les voy a hacer igual una preguntita. Quiero que participen en el chat y que me digan una palabra en francés. ¿Conocen unas palabras quizás en francés? A ver, podrían participar en el chat moi. Ok. Muy bien. Ajá. Vamos. Bonjour. Parfait. Tré, très bien. Otras palabritas que quizás han escuchado en películas o en series. Hay algunas series. Ajá. Saba. Super. Nidia. Bravo. Merci. Uh-huh. Merci. Mademoiselle. Eduardo, tendrías que explicarme qué es eso. Mademoiselle. 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 Así se escribe. Poisson. Muy interesante esa palabra que has escogido, Pamela. Pero sí existe. Ajá. Ok. Muy bien, muy bien. Gracias por participar. Entonces, soy igual que Emily. Soy head teacher. Entonces, son todas, todas, hago igual, igual, todas las cosas que Emily ha mencionado, ¿no? En el centro de idiomas. También soy coordinadora del programa de francés y también enseño inglés y francés en el centro de idiomas. Entonces, vamos a seguir y creo que vamos, queremos hablarles un poquito del centro de idiomas. Para que, solo para que sepan un poquito qué idiomas pueden aprender. Antes de que enseñes la pantalla, quizás, Emily, les voy a preguntar si saben qué idiomas pueden aprender en el centro de idiomas. Ajá. A ver si saben. Qué idiomas se puede aprender. En nuestro centro de idiomas de la UCSP. ¿Qué idiomas ofrecemos? Buena pregunta, Jorge. Ajá, Alexander. ¡Oh! Muy bien, Camila, Arleth. Uh-huh. Laura, excelente. Super. Ya saben todo, creo. Ajá. Ah, ya lo saben, ya lo saben, ya. Igual. Igual. Igual vamos a contarles un poquito más sobre lo que ofrecemos, ¿no? Nuestros programas. Pero me hará mucho, me hará mucho saber de que ya saben un poquito sobre nosotros, ¿no? Ya saben más o menos los idiomas que ofrecemos. Entonces, chicos, voy a contarles, aprovechar para contarles un poquito, vamos a aprovechar para presentarles un poquito lo que ofrecemos del centro de idiomas por los que no nos conocen. Sé que muchos de ustedes son ya estudiantes con nosotros. Genial. Es un gran gusto verlos hoy día aquí. Pero, por si acaso, por los que no nos conocen, chicas, ofrecemos tres programas de idiomas, ¿no? En idiomas UCSB. Empezando con lo que es idiomas UCSB English, ¿no? Ofrecemos programas, clases regulares, clases superintensivas de lunes a viernes. Contamos con docentes peruanos, extranjeros, ¿no? Capacitados en todo lo que es la enseñanza innovadora, dinámica, con pedagogía del juego. Ofrecemos realmente una metodología súper, súper moderna, innovadora y motivadora. También tenemos el programa de portugués, ¿no? Que es un programa intensivo de seis meses, ¿no? Con el nivel básico, intermedio, avanzado. Y contamos en el programa de portugués con profesores brasileños, ¿no? Hicemos regularmente intercambios culturales, ¿no? Como universidades de Brasil. También en lo que es idiomas UCSB English. Ofrecemos un montón de oportunidades, ¿no? De eventos. Trabajamos realmente para traerles lo mejor, ¿no? Lo mejor del idioma y que el idioma se vuelva realmente 3D, ¿no? Que realmente salga de su libro que se vuelva una realidad en su vida de todos los días. A la vez en English, en el programa de portugués y también en nuestro programa de francés. Para el francés voy a dejar a Aurora que les presento un poquito. Sí, en el programa de francés también contamos con docentes nativos y docentes peruanos que son capacitados para enseñar la lengua francesa. Este programa es dinámico, completo, atractivo y modernos. Usamos un libro que justamente es bien moderno y que nos enseña no solo Francia, porque como ustedes saben, no solo el francés es Francia, ¿no? Hay todo un mundo francófono detrás y lo podemos ver en este libro. Entonces, realmente tienen una gran oportunidad de hablar francés en el Centro de Idiomas. Y además de mejorar, si ya lo hablan un poco, he visto que algunos conocen algunas palabras. Entonces, bueno, esperamos verlos en nuestros programas. Y a continuación vamos a, porque nosotros queremos conocerlos un poquito, entonces les voy a enseñar mi pantalla y invitarlos a que se conecten a esa herramienta que usamos en clase. Por cierto, estamos en clase usando bastante cosas dinámicas, juegos, y esa es una. Les dejo el enlace aquí y quisiéramos que nos cuenten un poco sobre ustedes y que vayan añadiendo en el Mentimeter tres cosas sobre ustedes. Solo le dan clic al enlace que está en el chat y van a poder tener acceso. Es anónimo, no tienen que escribir su nombre, nada. Solo escribir tres cosas sobre ustedes, de dónde se están conectando ahora, dónde viven, lo que les gusta, no sé. Lo que ustedes quieren compartir con nosotras también. Sí, sería un gusto saber un poco más sobre ustedes, ir conociéndoles un poquito antes de empezar nuestro Trivia Quiz. A mí también me encanta la pizza, y no sé tú y yo, me encanta la pizza, hawaiana, es mi favorita. Entonces, muy bien, pizza and bad bunny. Pueden responder en español por si acaso chicos, en español o en inglés, o en francés, en el idioma que ustedes manejen. Adelante chicos, solo queremos saber un poquito más sobre ustedes, antes de empezar nuestro Trivia Quiz. Ok, voley. Necesitas ayuda con los idiomas, bueno, te podemos apoyar. Por supuesto. ¿Se acaban de conectar? Vuelvo a compartir el enlace del Mentimeter por si acaso. Me gusta caminar, agua, arroz chapa, uff, el arroz chapa. Es una de las cosas que me gustan de aquí. Muy bien. Gracias a los tres que están participando en la palabra por el momento. Vamos chicos. Tengo que ir a la playa, genial. Oh, los pokémones. Deportes, idiomas, ver películas, muy bien, el inglés. Me gusta el chicharón. Ok. Interesante. A ver, a muchos de ustedes les gustan los idiomas. Ojalá. Quizás por eso están acompañándonos hoy día. Es un gran gusto. Salir con amigos. Sí. Es algo que ya podemos hacer, la verdad, que a mí también me encanta. Salir con amigos. Estudias ingeniería industrial. Muy bien. Gracias por compartir tu carrera. Otra vez, le gustan los idiomas. Ajá. Genial. Gracias. Muy bien. Vamos a ver justo hoy día su conocimiento, ¿no? Vamos a ver en nuestro quiz cuánto saben de los idiomas, cuánto saben de otros países. Entonces, hemos puesto una bonita mezcla de preguntas justo para ver su conocimiento. Y todo en súper buena onda. Y vamos a pasar un bonito momento. Vamos a seguir con la segunda pregunta. Ajá. Es, ¿qué idioma te encontraría aprender en el futuro y por qué? Entonces, pueden ir descubriendo aquí. Adelante, chicos. No se olviden de decirnos por qué, ¿no? Por qué les interesaría aprender ese idioma. Tú, Emily, si tuvieras la oportunidad de aprender otro idioma, entonces, porque Emily y yo hablamos casi los mismos idiomas, creo. Pero, este, si tuvieras la oportunidad de hablar uno más o dos, ¿cuál sería y por qué? Sí. A mí, de hecho, me encantaría aprender el portugués. Entonces, por supuesto que pienso lo más antes posible aprovechar, ¿no? De este otro idioma que ofrece el pronome portugués, que es muy bueno. Y, aparte de eso, siempre sueñé con aprender el holandés, que es un poquito aleatorio. Pero, por mi infancia, crecí odiado de holandeses, me encantaría aprenderlo algún día. Vamos a ver si se puede. Interesante. Ajá. Aquí tenemos francés, portugués, chingo, marín, sueco. Sueco. Eso sí, te vas a sobresalir, ¿eh? Aprender el sueco, definitivamente. Creo que es muy difícil. Muy difícil y diferente. Sí, distinto. Quechua. Quechua. O, menos mal, Ojo, que se viene un programa de Quechua en el centro de idiomas. Lo escucharon aquí primero. Mira, japonés, a mí también. O sea, si yo tuviera la oportunidad, sería entre el japonés, el chino o el ruso. Ah. Están muy diferentes. Mira, mira, Ojo, están llamando el francés del idioma del amor. Mmm. Oh. Sí, es verdad. Quechua. Ajá. Se considera un idioma bastante romántico. Merci beaucoup. Merci, merci. Ajá. Y sí, Délia. Quechua. Ya se viene el programa. Atentos, chicos, al programa de Quechua que se viene. El italiano. El italiano. Parlo un poco italiano. Parlo un poco italiano, aunque. Ajá. Ruso. Sí, yo también. Coreano porque me parece muy interesante. Es cierto, es cierto. Genial. Genial, chicos. dos. Unos famosos afemuos, los generos af Iván Lozano. Están llores. Nos esperamos en nuestro programa de francés aqui en Idiomas Guspi. Ajá. Alright. Muy bien. Alemán. Después japoneses me ha gustado. Hay una persona que quiera aprender todos sus idiomas aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Adelante. Muy bien. Y yo también. Muy bien. Coreano. Hay muchas personas que están contestando coreano. Sí. Verdad, diría. Wow. Genial. I would like to learn Korean, Chinese, and German. Ooh. Captful in Korea. Very good. Fantastic. Good job on responding in English. Very good. Yeah. Well done. Well done. Maybe that's why English is not included here. Maybe, maybe. Quizás ya hablan todos inglés, posiblemente. Sí, son políglotas, nuestro público hoy día. Listo, chicos. Muchísimas gracias por responder. A ver si damos 30 segundos más, a ver si se animan más a responder. A ver, chicos, ¿qué idiomas te encantaría aprender? Recuerden que en Iremos UCCP, nuestros programas de inglés, de portugués, de francés, de portugués, de francés, los esperamos, ¿no? Si es que están interesados en aprender eso, si iremos con nosotros. A ver si se animan más a responder. Y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Listo. Vamos entonces a dar inicio a nuestra actividad, a nuestro trivia quiz. Pues, a ver, a ver, adelante, Hugo, si lo puedes proyectar. Y vamos a dar a nuestros alumnos un tiempito para que se puedan conectar. No sé si quieres, antes de todo, hablar de algo que nos va a interesar mucho, que son los premios. Verdad, ¿cómo me olvido? Chicos. Verdad, ¿verdad? ¿Cómo me olvido? Por supuesto. Por supuesto. Tenemos que tener muy claro, chicos, con cuál de conocer sus premios. Entonces, vamos a tener premios para los tres primeros puestos, ¿no? Para los que respondan lo más correctamente y con la más velocidad, ¿ok? Así se va a determinar quiénes son los ganadores. En tercer, para el ganador, en tercer lugar, tendremos una agenda de idiomas UCSP. Para el segundo puesto, tendremos, todo con nuestro súper logo idiomas UCSP, tendremos un mousepad y una taza. Dos regalos para el segundo puesto. Y de ahí, para el primer puesto, para nuestro ganador o nuestra ganadora, tendremos un gorro idiomas UCSP y un tomatodo, un súper tomatodo UCSP. Idiomas UCSP. Entonces, chicos, ahí son sus premios, ¿no? Que pueden ganar por tener su mayor conocimiento de las preguntas que vamos a hacerles y más velocidad. Entonces, hagan su mejor esfuerzo, chicos. Creo que es algo muy interesante, de verdad, y me animan mucho los premios. Antes de compartir mi pantalla y compartir el enlace, les voy a avisar un poco de qué se trata el quiz. Vamos a tener preguntas sobre el inglés, francés y portugués. Y al término tenemos unas preguntas sobre el quechua también. Bien, entonces, son preguntas culturales y también un poco, hay un poquitito de gramática para los que conocen un poco esos idiomas. Y para conectarse, les voy a pedir que, por favor, como hay premios, al final, que pongan sus nombres y apellidos. No poner, quizás, apodos o cosas así, ¿no? Nombres para poder, justamente, al que gana, o los que ganan, mejor dicho, para que podamos saber quién es. Entonces, vamos a usar para este quiz, vamos a usar quizzes. Entonces, si no conocen, van solo a hacer clic ahí al enlace que les voy a compartir. Ponen su nombre y apellido y listo, están dentro. Entonces, voy a volver a poner porque veo que algunas personas están entrando. Eso, chicos. Solamente sigan el enlace y, por favor, pongan su nombre y apellido. Sí. Los esperamos ahí. Vamos a ver. Ya está. Y ya conectó. Perfecto. Listo. Vamos, chicos, vamos, chicos. Réjate. Vamos a esperar un poquitito, ¿no? Señal 6. Son aquí, ¿no? 27, pero con nosotras 25. Entonces, vamos a esperar un poquito. A ver, a ver. Parece que están listos algunos, súper listos para ganar, ¿no? Algunos súper filas. Sí. A ver. Muy bien, ya tenemos 14 conectados. 15. Muy bien, muy bien. Chicos, para los que no conocen la plataforma Quizzis, es súper sencillo. En su, ahí en su, en su pestaña que se ha abierto, solamente tienen que apretar la respuesta correcta, ¿no? Ahí en su pestaña. Y nosotros vamos a ir viendo el top 10, ¿no? De quiénes están respondiendo con más velocidad y correctamente. A ver, tenemos 18 conectados. Voy a volver a ponerlo en el chat, creo. Ah, ya. Muchas gracias. Gracias. Para los que se acaban de conectar. Vamos a ver un minuto más, chicos, y de ahí vamos a dar inicio. Entonces. A ver, díganos en el chat si quizás los esperamos 10 segundos más, ¿no? Porque pasa que a veces hay problemas. Vamos, sí van a estar las, no, en su celular van a poder ver la pregunta. Ahí está la pregunta en su celular con las respuestas. Y les va a aparecer la respuesta correcta. Y después de cada pregunta, tomaremos un tiempito para comentar un poquito, ¿no? De nada, Arlet. De nada, Arlet. De nada, mucha suerte. Nos vemos. Entonces, vamos a darles 30 segundos más. ¿Alguien tiene problemas de conexión? ¿Alguien quizás avísenos para esperarlos un momentito más? Veo 18 conectados, pero son un poquito más ahí en el Meet. Ajá. ¿Cuántas preguntas? Buenas preguntas. Son 20, ¿no, Emily? Creo. Son 20 preguntas. Y son 20. Oh, muy bien. No te preocupes, Caroline. No te preocupes, Caroline. De nada. ¿A quién esperamos? 10 segundos más. A ver si podemos llegar a 20. A ver, a ver. Muy bien. Muy bien, Ruby. ¿Listo? Listo. Empezamos, empezamos, empezamos. Ready? Here we go. Let's go. Let's go. Primera pregunta. ¿No quiere? No quiere. Es mi. ¿Por qué no? Problemas técnicos. No sé por qué no quiso. Pero sí están contestando. A ver, a ver, parece que tenemos un pequeño problema técnico que no podemos ver las preguntas. No, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Bueno, podemos ver las respuestas. Pero. Listo. Ajá. Entonces, Emily. Ajá. Entonces, chicos, la capital de Escocia es Edinburgh. Ajá. Cuidado, chicos, aquí que la pronunciación es bastante distinta de la escritura. ¿No? Se pronuncia Edinburgh. Edinburgh. Y pueden ver en la imagen, es una ciudad absolutamente hermosa. Con varios castillos, con muchísima historia. Realmente, si tienen la oportunidad, les recomiendo muchísimo que la visiten. Y muy bien, a los 13 que han contestado correctamente. Muy bien. A ver. Y entonces, la capital, Dublín, sí es una capital, ¿no? La capital, pueden decir en el chat, ¿de dónde, de qué país es la capital Dublín? Irlanda, así es. Ajá. Well done. Well done. Ok. Pasamos entonces to the next question. Ajá. Ahora sí. ¿Cuál país no toma parte del reino fruto? Una pregunta un poco más difícil, tal vez. Muy bien. A ver, a ver. Let's see. Daniela. ¡Oh, bien! ¡Bien! Wow. Irlanda. It's Irlanda. Very good. Sí. Lo que pasa es que Irlanda del Sur, ¿no? Se separó después de la guerra de independencia. Y por eso no forma parte del Reino Unido. Exacto. Y en Irlanda del Sur, tienen el euro. Es algo diferente de los otros países. Exacto. Puede ser un poquito confuso, ¿no? Porque geográficamente sí es parte en sí de la isla, ¿no? De ese conjunto de islas. Pero en la realidad no forma parte del Reino Unido. Y como dices, la mayor diferencia es el hecho de que usé el euro, ¿no? La moneda de la Unión Europea. Exactamente. Ajá. Y muchos no lo saben, pero muy bien a nuestros siete alumnos que sí lo sabían. Excelente. Entonces, next. Next question. English questions. Let's see. ¿Cuántos estados tienen los Estados Unidos? Yay. Oh, time is up. Wow. Laura. Excelente. Daniela, Gabriela, Laura. Very good. A ver. Oh. Muy bien. Cantor se ha dividido bien. Mm-hmm. Entonces, los Estados Unidos tienen 50 estados. Sí. 50 estados en total. Muy bien, chicos. Entonces, seguimos con... English question. Estamos en... English question. Para empezar nuestra... Chame. Oh, dramática, Aurora. Drama question. A ver, a ver, ¿cómo va a ser un mes? ¿Cómo va a ser un mes? ¿Han adivinado cuál es la palabra correcta en este caso? A ver. ¿Esa? 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 Siempre, Daniela? Uh, excelente. ¿Esa? Sins. ¿Casi lo tienen? Ajá. Casi lo tienen, ¿no? Ajá, casi todos. Wow. No sé, Emily, si nos quieres hacer un comentario gramatical ahí. Ah, por supuesto. Esto. Aquí estoy en mi elemento. Listo. Entonces, I have lived in Arequipa since 2013. En este caso vamos a usar since porque estamos hablando de una fecha, ¿no? En caso de momentos en el tiempo, así tal como ahora 2013, ¿no? Es un marcador en el tiempo. Vamos a usar since. Si hubiera sido una duración, quizás como dos años, una semana, diez años, ahí podríamos usar for. Haciendo una fecha, usamos since. Más bien, no podemos usar for en since together. Juntos. No, no. Muy bien. Muy bien, guys. Sorprende, wow. Muy bien. Seguimos entonces. Ya. Let's go. Next question. Oh, spelling. Elicato de rojo, taquilla. How do you spell pretty cool? No, no, no. Estoy respondiendo super rápido, wow. Sí, ¿no? Hey. Muy bien, Fabián y Claudia. Oh, amazing. Oh, beautiful. Very good. Good job, guys. So, guys, ahí es una palabra que, ¿no? Que justo hemos tenido muchos alumnos que les han costado un poquito la escritura de esa palabra, que no suena nuevamente exactamente como se escribe, ¿no? So, we have B-E-A-U-T-I-F-U-L. Así se escribe esa palabra. Sí. Es muy bien. A la emisión. Sí, puede confundir. Sí, puede confundir. All right. Ahora vienen las preguntas en francés. No, si no me equivoco, pasamos a las preguntas en francés. ¿Vos êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts. On y va. Yo sí creo que sí. On y va, c'est la prise. On y va. All right. On y va, on y va. 3, 2, 1. Oh, no, estoy en inglés. Estoy en inglés. Estoy en inglés. Hola. Vamos a aprender la última pregunta de inglés. Croydon, judge this. I'm such a nice movie. Such a nice movie. La obra, Tambosa. I am prejudiced. A ver, a ver. Muy bien, Daniela. Y Claudia. Daniela, Claudia, Fabián. Very good. Very good. Oh, good job. OK. Para los que no lo han leído, de verdad que es una obra muy romántica. Me ha gustado mucho. La he leído dos veces y es muy, muy bonita. Y el libro no, no cuenta, el libro, la película no cuenta todo. Hay que leer. Hay que leer todo. Ajá. Pero hablando de la película, ahora justo hay dos, ¿no? Dos adaptaciones bastante famosas. La última, que fue bastante conocida con Kevin Knightley. Colin Firth, ¿no? No, no, Colin Firth fue la primera. Las dos películas, la un poco más antigua, la más moderna. Ambas súper, súper buenas. Pero como dice Jorge, también les recomiendo al 100% de que lean la obra. Que por algo se volvió tan famosa como es ahora. Así es. Bueno, ahora sí, preguntas en francés. Hasta ahora sí. Ahora sí. Llegamos en su momento al francés. ¿Cuál es el lugar más visitado en el país? Para esta pregunta, no sé si van a saber. Vamos a ver. Sí. Ojalá. Vamos a ver, vamos a ver. Hazle tú. Ver, a ver. Ver, a ver. ¿Qué lugar más visitado en el país? No es una pregunta fácil. Creo. Vamos a ver las respuestas. Ajá. Oye, Daniela. Nadie la paga. Oh, Daniela es la máquina. Oye. Entonces, esa esperaba también, ¿no? Oh, no, pasó lo que te dije. Pasó lo que te dije. Pero la pequeña, para que sepan, ¿no? Para que sepan, en Francia, le musée du Louvre, que es el museo más famoso casi del mundo, creo, lo visitan también los franceses. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando yo voy a París, si es que voy a visitar algo, quizás voy al museo de Louvre, porque hay exposiciones, ¿no?, que son excepcionales en el Louvre, y también nunca se visita todo en el Louvre. Es imposible visitar todo solo así en una, ¿no? Entonces, vamos a volver, vamos a volver. Y, bueno, yo si voy, si tengo que escoger entre la Tour Eiffel y el museo de Louvre, va a ser el museo de Louvre. Porque la Tour Eiffel subí una vez, es hermoso, de verdad, ver la vista y todo, pero en el museo de Louvre siempre hay cosas que ver, siempre, siempre, siempre. Y la verdad para los extranjeros es lo mismo. A veces hay extranjeros que no suben hasta la torre, no suben. La torre de lejos, ¿no? Es muy probable que haya muchas, muchas colas, no largas, largas colas. Pero sí, les recomendamos que subimos hasta 100%. Y también, ¿no? Ojo, el museo de Louvre incluso van muchísimos franceses. Así es. Muchos franceses también, que quizás no irían a la torre, ¿no? Pero van a París también para visitar el museo. Entonces, sí, un poquito inesperado la respuesta, pero así es. Sí, 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 sí. Vamos a ir, siempre en francés. Sí, vamos a seguir. ¡Vamos a la otra vez! 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 A ver, ¿cuántos han respondido bien? ¡Oh, wow! Daniela, Alexander y Claudia son una guita. ¡Lasen! ¡Lasen! ¡No se han equivocado! ¡Wow! ¡Bravo! Una pregunta, me pueden decir en el chat, ¿de dónde son los otros ríos? ¿Le Nil? ¿En qué país es el Nil? ¿Le Mekong? ¿Le Misitipi? ¡Hm! Si lo saben, no lo sé. A ver. A ver, comprobamos su geografía, chicos. ¡Nilo está! ¡Tré bien, Alexander! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Excelente, Eduardo! ¡Tré bien! ¡Listo, chicos! A ver si saben de dónde son los demás. ¿Le Mekong? ¿Alguien sabe? En Asia, Alexandra, sí, es cierto. En realidad atraviesa varios países, porque es grande, ¿no? Atraviesa China, Laos, Finlandia, y el Misitipí, Estados Unidos. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a seguir, vamos a seguir. A ver, la... La cuestión suivante. La cuestión suivante, exactamente. Esa pregunta sí es muy buena, Rafa. Muy buena. ¿A ver cuánto saben del francés? ¡Oh, super! Daniela, Alexander, Gabriela. Genial. Muy bien hecho. Voy a volver a mandar el link que me están preguntando. Aquí está el link, Miriam. Ajá. Ahí tienes. Entonces, para la pequeña explicación, j'ai 20 ans y yo soy francesa. Sí, porque tenemos que usar el verbo avoir, que es más como tener, ¿no? Para los años. Ajá. Y el verbo être, que es como ser o estar para la nacionalidad. Y de hecho, la última, que es la 2, que está bien hasta eso, ¿no? No decimos péruviais. Decimos péruviais. Péruviais. Por eso está mal la última. Sí. Ahí sí, hay que fijarse en los detalles. Entonces, si la primera es la correcta. J'ai 20 años y soy francesa. Parfait. En el siguiente, vamos a continuar. ¿Quién es una pregunta de grammaire? Ay, al menos es muy rápidos. Muy buenos motivinos. ¿No? Es un ananas que es un ananas. ¿Y por qué es due y no los demás? Es una regla un poco complicada y pesada en francés, pero se aprende fácil Pero parece que 11 de los que están conectados sí tienen una pequeña base de matices Está muy bien Bueno, vamos a continuar La siguiente pregunta No es francés Sí, a ver si sabe ¡Suscríbete! 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 Es un poquito más cerca de Francia No es Francia, pero es un poquito más cerca de ahí A ver ¿De dónde son originalmente? Los waffles A ver si alguien sabe ¿Sabes que waffles sería la traducción de aquí, no? Alemania Sí, casi, Alexander Está súper tibio, Alexander Súper tibio ¡Belgica! ¡Datner! ¡Exander! ¡Belgica! Y son riquísimas Muy ricas Sí Realmente Y los que van de turismo a Bélgica Por supuesto Son las primeras cosas que comen ¿Y eso? Y las tres Súper ricas Los french fries, ¿no? Se dice french fries Pero Bueno, han nacido en Francia los french fries Pero Más los Ay, se me fue la palabra French fries en español Papas fritas Ajá Papas fritas también Bueno, los han mejorado bastante en Bélgica Son También Sí, también Y de ahí, chicos Los tres demás platos ¿No? Le beuf bourguignon Es una especialidad Francesa, por supuesto Les crepes Muchos conocen Les crepes como siendo francesas De hecho, hay un lugar en Arequipa Dos lugares en Arequipa Que las hacen muy buenas ¿No? El riquísimo Y también La petite française ¿No? Que queda muy cerca De San Lázaro Por los que quieren probar Y La ratatouille ¿Quién no conoce la ratatouille? Y por supuesto, la película Hizo bastante famosa Famoso ese plato ¿No? Muy bien Seguimos entonces Ajá Question suivantes ¿Quién es el auto? ¿Quién es el auto? ¿Le dice la habla? ¿Le dice la? ¿Le dice la? ¿Una obra muy conocida? Yo no lo he leído Yo no lo he leído Yo sí lo leí en el colegio ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde es? No, soy Bien grueso Lo leí una vez Y me demoré bastante En secundaria Muy buena Eso puede ser Otra vez Daniela Oh, bien Fabián Gabriela y Daphne También van subiendo Tré bien Víctor y Hugo Wow 17 si lo sabían Súper Sí De hecho Justamente Puse esta imagen No sé si le hago Clic Ah, no se puede hacer Clic Pero O le doy al zoom No lo sé No quiero perder El juego Pero esa versión Es muy conocida Y mi libro La has visto ¿No? Es muy buena Esta película Es excelente Es un musical De hecho Una película musical Y las recomiendo Al 100% Porque dan un montón De premios Es muy buena Con Hugh Jackman ¿No? No me equivoco Muy bien Vamos a ver Todos Hugh Jackman Muy bien Entonces Creo Si no me equivoco Espero no equivocarme Esta vez Que ahora Pasamos a las preguntas De portugués Me parece que sí Güeyo, güeyo Dos Para las preguntas De portugués Cuántos países Tienen el portugués Con mi llamo oficial Tienen el o經 shop Siete De portugués De portugués Y 3, 2, 1. A ver, a ver. ¡Oh, excelente! Muy bien. Muy bien, chicos. El número. Así es, nueve nueves. Muy bien. Algunos saben cuáles son los países. Yo no los tengo los nueve en mente. Algunos saben qué países hablan portugués. Como idioma oficial, en el chat nos podrían decir, sobre todo los que han puesto nueve, de repente tienen una idea. Los que conocen, los que saben que sí o sí tienen portugués como idioma oficial. A ver. Yo tengo solo algunos en mente, la verdad. Creo que lo están pensando. También. Ahora, entre nosotras creo que la están copiando. Pues, Brasil, Angola. ¡Oh, Diana! ¡Oh, Diana! Mozambique. Mozambique es sorprendente, ¿no? En el sur de África. Ellos tienen que portugués no los. Diana no sabía, la verdad. Yo sabía de Angola. Es bien. Muy bien. Timor Oriental. Bien, Angola. ¿Veis? Excelente. Sí. Muy bien. Ok. A ver, pasamos a la segunda pregunta de Nortulis. ¿On y va? ¿On y va? ¿On y va? ¿En qué año se descubrió Brasil? Eso es. ¿Sí lo saben? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bien, es que Brasile. ¡Oh! Oh, my gosh, Daniela no se mueve al primer puesto. 1500 muy bien muy bien bueno voy a pasar a la siguiente pregunta porque estamos un poco contra el tiempo nos quedan cinco minutos tenemos seis preguntas como se dice me gusta hacer tu tibet es una vez que tenemos una vez que también de profesorías para sus alumnos parece que ya dice la carta de estudio es que así oh 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 a ver a ver si alguien lo pronuncia mejor que yo por favor no muy bien 10 lo sabía 10 tienen en su base de portugués muy bien si alguien se atreva a prender el micrófono y pronunciarlo porque la verdad que yo no tengo base de portugués de italiano sí pero de portugués no no nadie nadie bueno se quedarán con mi pronunciación muy bien muy bien vamos a seguir seguimos ah 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 ¿Cuántos han adivinado bien? ¿Cómo se dice? ¡Buenos días! ¡Guau! Daniela, Alexander, Gabriela, Laura, Dafne, nuestro top five. Casi, casi un perfecto, ¿no? ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Muy bien! Excelente, chicos. Seguimos. Next. Next question. ¡Fácil! ¡Un pulperutal platicida! Yo estoy ya soñando con mis waffles, si acaso. ¿Me ha dado hambre? A ver. A ver nuestro theater board. ¡Oh, bien! Nuestro top cinco no se mueve. ¡14! ¡Buena! ¡Guau! Bueno, la paella es de España. Eso sí. El ajiaco. A ver si alguien sabe de dónde es el ajiaco. Y el chivito, de hecho. ¿Alguien sabe? Entonces, el ajiaco, chicos, les cuento que es un plato colombiano. Y chivito es un plato uruguayo. Ahí para confundirles un poquito. Pero sí, la feijoada es, espero que lo hayan dicho bien, es el plato famoso de Brasil. Perfecto. Ok. ¿Question de allá? Ok. ¡Fácil! ¿Quién es el plato? Sí, sí, sí. ¡Guau! Sí, es verdad. ¡Guau! Al igual que el castellano de España y Perú tienen sus palabras diferentes, jergas que son totalmente diferentes también, lo mismo para el portugués, ¿no? Y también entonces tenemos muchas diferencias con el quebeco, que se habla en Canadá. Sí, y el inglés británico con el inglés americano. Así es. Se tienden entre ellos, pero hay bastantes diferencias. Ok. Ahora vienen las dos últimas preguntas que están sobre el quechua. Así que, ¡vamos! Vamos, vamos. ¿Cómo se dice? Sí, el quechua. ¿Cómo se dice? ¡Guau! También habla quechua. Sí, parece que abruntó todo. ¡Guau! 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 A ver sus respuestas. A ver. ¡Oh! ¡Guau! Me ha dado el tercer puesto a Gabriela. Tercer puesto. ¡Atención, atención! Sí, sí. Eso es sí. ¡Ari! Es sí, ¿no? Entonces, y después tenemos kuyaiki, que sería, te amo, te quiero, ¿no? Kuyaiki, Emily. Kuyaiki, Arora. Tenemos también, manan, creo que el acento es la primera, creo, que es... ¿Qué parece? No, 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 ¿no? Y el otro es napai kuyaiki, que es un saludo general, ¿no? Para decir buenos días, saludo general para todos. Muy bien. Pero parece que hablan todos sus idiomas, ¿no? Claro. Impresivo. ¡Guau! Bueno, última pregunta. A ver, a ver. Creo que Daniela queda en primer puesto, pero hay que ver... Pero, no, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Vamos a ver qué pasa ya en la última pregunta. A ver. A ver si logra que... A ver si logra que... ...la siguiente. ...la siguiente. ¿Qué piensas muy rica hasta ahora, no? ¿Qué piensas muy rica hasta ahora? A ver. Time's up. Daniela, muy bien. Excellent. Entonces, hay diferencias, Emily, ¿no? También. Sí, es algo que no sabía antes, pero sí, parece que según la región del Perú, hay también pequeñas variaciones y diferencias en el quechua. Muy bien. Entonces, vamos a ver, queremos ver eso. Oh, ya fue la última pregunta, chicos. Oh, gracias. Ajá. Entonces, tenemos a Laura, Alexander, Daniela, chicos, queremos que pongan sus nombres enteros, sus nombres en el chat. Sus correos. Y sus correos, por favor, exacto. Nombres completos y correos en el chat a los tres ganadores, por favor. Ajá. Ajá. Tu correo, por favor, también, Laura. Adelante, chicos. Pongan su nombre y su correo. Muchas gracias, Miriam. Sí, bien hecho a todos. Espero que hayan aprendido algo bonito. Espero que sí, espero que les haya gustado también. Muchas gracias por participar por el chat. Ajá. Nos ha encantado conocerlos y estar con ustedes jugando. También hemos aprendido de ustedes bastante, de verdad. Ustedes ya saben mucho. Sí. Muy bien, ya tenemos a los ganadores que han puesto. Sí, ¿verdad? Han puesto sus nombres en el chat. Muy bien. Entonces, chicos, nos vamos a estar contactando por correo para explicarles cómo van a poder recoger sus premios. Así es. Entonces, quería justamente decirles sobre cómo pueden hacer para recoger. Van a poder apersonarse el lunes 13 de junio. Entonces, este lunes, en la oficina del centro de idiomas de 9 AM a 12. Sí. Pueden apersonarse a la oficina del centro de idiomas, ¿no? Y cualquier consulta también sobre eso, de toda manera lo pueden hacer. Pero igual tenemos sus correos y sus nombres. Y vamos a pasarles a la persona encargada. Sí. Sí. Hay que poder recoger sus premios. Muchísimas gracias. Gracias. Chicos, como por participar. Espero que hayan disfrutado. Espero que hayan pasado un bonito momento con nosotras. Ha sido un placer estar con ustedes para secretar esta actividad. Y, chicos, si es que alguien tiene alguna consulta sobre los programas que ofrecemos en el centro de idiomas, les pongo el correo ahí en el chat. ¿No? Pueden escribir al site. Y arrobas.ucsp.edu.pe si quieren hacer alguna consulta, quieren alguna información, algún informe sobre nuestros tres programas. Así es. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a todos. Esperamos verlos pronto también con nosotros. Gracias a todos. Que tengan un lindo...